Permiso y el permiso de la mesa directiva. Adelante. En el deporte, la homofobia sigue ganando los partidos. La comunidad de la diversidad sexual ha enfrentado la discriminación y violencia derivada solamente de ser, vivir y amar. En los últimos años se ha logrado impulsar acciones afirmativas para erradicar la discriminación y las demás formas de violencia. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos y hacer justicia a una historia de discriminación. En el deporte, la orientación sexual no determina el rendimiento de las y los deportistas. En el México que soñamos, las oportunidades no se basan en a quién decidimos amar. Los estereotipos nos han hecho mucho daño. Desde los hombres no lloran hasta que las niñas no deben jugar fútbol. En la bancada naranja, uno de los principales pilares es nuestras convicciones, es el derecho a la diversidad, a la identidad y a las relaciones libres de prejuicios. Hoy conmemoramos a un hombre valiente, Justin Fashanú, de Reino Unido, uno de los primeros futbolistas de la historia en hablar públicamente de su orientación sexual. Sin embargo, la reacción de los medios de comunicación, de la liga de fútbol e incluso de su propia familia resultaron en que Justin se quitara la vida. Compañeras y compañeros, todos queremos a alguien de la comunidad. Es tiempo de que su lucha se convierta en ley para garantizar verdaderamente todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias.